¿Dónde dice esa mamana pinche viejo baboso? Deja de ir sin formar a la gente la verga A la próxima me dijí que su buen hijo en su puta madre no te irá sin formar a la gente pendejo ¡Odio a la ex mujer! ¡Que pendejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!